Buenas a todos, chicos y chicas, yo en Uslas 2, parte 17, y vamos allá, después de las vacaciones, llega el juego en KARA, la serie, que es 36 capítulos, ¿vale? Muy bien, ¿es un loco o qué? Muy bien. ¿Quién es? ¿Quién es el tío? ¿Quién es el tío? Lo cierro por acaso, y me voy aquí. ¡Viene! ¡No se los fue nadie! El Ya Porque Uhhh Htern de Trabajo Trabajo Man ¿Qué haces? Creo que tengo que ir aquí, eh. No sé. La prueba. Yo no he visto ningún vídeo de Urlador. Yo tengo un poco de flojera ver series de... en YouTube, eh. De verdad, yo cuando veo una serie en YouTube no veo ni al final, ni al capítulo final. Bueno. Bueno, ya después que es una serie de Resident Evil, me gusta. Una nota, muy bien. ¿Qué tengo que decir? ¿O qué tengo que decir? ¿No? Una parte para ir. Vale, pues a volver. Está como medio locos. Es como ellos están en la versión beta. En la fase beta. En la fase beta. ¡De locura! Eh... El juego dura muchísimo. De resto 36 capítulos. 36 capítulos. Mierda, otra vez. Ella... ella si está... estaba loca. Completamente. No puedo abrir, no, nada. Estás bien. No tiene lógico abrir la cienesta por... por la afuera. Ya sabes. Para cualquier lado, robarían. Que ahora solo es la pila. Tonta, solo quería la pila. ¡Vale! ¡Ah! Por esto tengo que ver un video de Uslas 12 o una serie antes de hacer el video. Por esto. Porque si yo no veo en YouTube... Si yo no veo en YouTube la serie de Uslas 12 o un video, pues no puedo hacer el video. Como puede hacer el juego. Obligado tengo que ver un video. En YouTube. Y después hacer el video para YouTube. Yo. Después de hacer un video, yo. En este momento. Parecía oír zombies o algo así. Otra vez él. Comentando. ¿Qué tengo que hacer, tío? Ir por aquí. Miren la que asco. Falta. Miren lo otro. Pero este no es tan malo. No me ha intentado matar. Ehh. De verdad tengo que ir aquí. No sé, es nuevo ese sitio. A cerrar. Y por acaso Muy bien Miren la Me han encontrado Es un loco Los zombies no existen Yo no creo en los zombies Y si estaría un zombie no sería un zombie Digo que No sería un zombie Sería un loco de maricomio Estos locos O no sería zombies A ver lo cierro Lo abro y lo cierro Que lógico no El video va a durar 20-21 minutos Otra vez Es loco Lo cierro De verdad Me voy A saber Mierda ¿Qué ha pasado? Aparta algo ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Muy bien Hola Estás bien Pues yo también En carne En carne o hueso Tuvo en carne Pero hueso no Hola otra vez No sé No sé A dónde ir De verdad No sé A dónde Tengo que ir Aquí es nuevo para mí No sé Bueno Voy a despedir Adiós A la parte 18 Hoy He tenido un poco Ganas de hacer el video Pero que me he quedado atascado Pues nada Adiós Suscríbete Y el video Vale Y parte 18 Póximamente Adiós Adiós ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no. No, no. No, no. Let's go. Fuck. Give him to us. Let us have him. Fuck off. God damn it. No. Praise God and his prophet now. Praise God. Forgive me, Lord. But I have to be sure. Open your mouth, Nick. Let us swallow that. There you go. God, please. Let me be one. Here's a mark. He's pure. He's the skull messiah. You have a quick dog's cut. He ain't been transubstantiated yet. He ain't been born. First, we gotta get him on that cross. You're my hammer and nails. Let's get on up that hill. He will come born on locust wings. Immaculate is a newborn. He will give us his gospel. The sacred words of his teaching. He will be manned to a cross and die and he will be buried. But he will rise again in more perfect flesh. We will eat of that flesh and hold communion and be healed of our physical sins. And we shall inherit this broken earth. See? We've prepared everything. It's all ready for you. What? Don't do this. Please. Where is your gospel? You're supposed to have a gospel for us. To guide us. Salvation after the end. A gospel? The truth. Your guidance. They suffered a long time waiting on you. Well, old Nick, I guess we better put those nails in. Wait, wait, wait. Good, good. That wasn't so bad, was it? What's this? Nick? Hand me that. Is that a camera? What? A record? Of course. How could I not say a modern Christ would use a camera, not a book? This is our gospel. How could I not have known? Oh, Lord, please forgive me for doubting you. There is no suffering that I do not deserve. I am a work. Festering moon. Oh, God. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!